Muy buenas noches amigos de Canal 1 Internacional Una vez más con ustedes, una noche más para compartir Música latinoamericana, empezando por este país En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que te busque, por más que te escondas Tú eres, tú eres, tú eres Lo que más yo quería Tú eres Lo que siempre había deseado Y ahora te vas Para siempre De mi lado Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Con todo camino y jornada está siempre No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú Mi gran amigo Muy bien Guido Adelante, le escucho Adelante, conversenos Pues Marco Primeramente Mil felicitaciones por tu programa Un programa muy bonito Que hace llegar a toda la gente De nuestro país En todos los rincones del mundo Y desde la distancia Pues a través de este canal Un saludo fuerte Muy cordial para toda la gente En especial para mi familia Que está en Cuenca Desde Cuenca Muy bien Guido ¿Y hay alguna canción en especial Que usted quiera dedicarles a ellos? Cullar de lágrimas Cinco centavitos Por ejemplo Para mi esposa Aló Buenas noches Muy buenas noches Dígame su nombre por favor Luis Ramos Muy bien Luis Bienvenido a Noches con Uno Adelante Luis Adelante Envíe un saludo Una canción Cuénteme Sí, no, pues Ya la otra vez Que le llamo Marco Y pues como siempre Ahí continuamos viendo Su programa Y pues muy alegre De poder sintonizar Siempre De señal de Canal Uno Siempre para felicitarlo Por su programa Y pues esta noche No sé si Usted me podría Contar Pues vi la vez pasada Que usted Cantó una canción De Roberto Carlos Que dice Tú eres mi hermano Del alma Realmente mi amigo No sé realmente Cómo se llama la canción Pero no sé si La podría tocar usted Se llama Amigo Oiga, y para quién Va a dedicar esa canción La voy a dedicar Para usted Porque pues para nosotros Que no, no somos Dedicadores Pero yo soy hondureño Y lo consideramos Un amigo A pesar de que no lo conocemos Y pues esperamos Que pronto Esté aquí por Estados Unidos Para tener el placer De quizá Llegar a estrechar su mano Seguro Yo estoy seguro Que va a suceder Eso muy pronto Así que Para mí también Luis También será un honor Poder estrechar su mano En el momento Que yo me encuentre Ahí cerca de ustedes En Estados Unidos Sí, ojalá Dios Quiero así que Así sea Y pues aquí Estaremos esperándolo Hola Muy buenas noches Muy buenas noches Dígame su nombre Por favor Me llamo José Quinteros José Quinteros Sí José, bienvenido A Noches con Uno ¿Qué me cuenta José? Adelante Le escuchamos No, yo soy salvadoreño Casado con una ecuatoriana La mujer más linda del mundo Son ecuatorianas Venga, eso Y yo tengo un problema físico Ahorita De que me Tengo Un problema Así físico De cáncer ¿Me tiene? Y yo me quiero Ya me voy a morir Yo Yo quiero que usted me dedique Cualquier canción La más linda Para mi mujer Que se llama Soy la Carlina Quinteros Pero señor Que yo me lo vendía Porque usted es una gran persona Una de las mejores personas Que yo nunca he conocido El mejor cantante del mundo El que Dios daría todo Porque le canta a todas las mujeres Muy bien, don José Muchísimas gracias Muchísimas Hola, buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Dígame su nombre Con el señor de la guitarra, por favor Con el mismo que disticalza ¿Con quién te lo disto? Ándele Yo soy mexicano Soy mexicano Soy de Jalisco De Guadalajara Jalisco Y quiero que me complazca Con una bonita canción Y lo felicito Por su programa Porque tiene esas manos Que le rascan muy bonito Esa guitarra Y lo felicito Por su programa Que lo vemos Todas las noches Acá en Tenesí En Estados Unidos Y quiero a ver Si me canta La canción Esa que dice Guadalajara Guadalajara Oiga Ese aplauso Por favor Parece artista Yo solamente sé Guadalajara En un llano México En una laguna Esa no va Yo me sé Guadalajara En un llano México En una laguna Me dejó Merezatuna 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 Si es verdad Pero me gusta Cantar un poquito A ver Vamos a escucharle Y que yo puedo Ayudarle Con esa de Cuco Sánchez Porque se la han pedido Varias veces Parece que dice A ver si la recuerdo Completa A ver Adelante Soy pobre Muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Cadena de nuestro amor Y anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste Mujer con insistencia Pero te presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero te presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Vaya y vaya Llor a guitarra Porque eres mi voz De dolor Grita de nuevo tu nombre Si no te escucho Y dime Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo De solitario Sin su cariño Me muero Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío Que te pido Por una y otra vez Llego a la vejez Con el alma y el corazón Una sola palabra Ecuador Cantará con los santares Y con Marco Que estés conmigo Que estés conmigo Muchas gracias una vez más Nos seguiremos viendo Aunque no lo crean Aunque no lo quieran Nos seguiremos viendo Y así fue A nuestra manera hecha Este programa Un programa que Sigue uniendo cada día A más románticos A más hermanos latinoamericanos A más compatriotas latinoamericanos Porque Latinoamérica es una sola Yo podría decir que es América Y podría decir que Todos somos una sola raza La humanidad Y nuestro idioma Universal es la música